La Mujer de la Ventana, autor JLF Oigo música abajo en la calle Ambiente cordial, efusiva está la gente En el armario estoy, no puedo salir Vergüenza me da la vida Amor sin fronteras quiero tener Te veo por la rendija de mi armario Mujer enamorada estoy de ti Morena mía, de mi armario Amor y asustado del ayer estoy Vergüenza pasé mi vida, se rían de mí No puedo más, mujer de la Ventana Te amo, distancia corta, quiero conocerte Enamorada estoy, vecina enfrente estoy Del niño querer Salgo del armario, bajo escaleras abajo Enojada, ilusión entra en mi corazón Lágrimas aladas en mis manos A ti, bella mujer, amor doy